Hola, soy Sergio Cortés, director de Nuevos Negocios de Catatone. Hoy amanecimos con una gran noticia, la cual es haber ganado el Grand Prix en el Festival de Canes, un premio que compartimos con nuestro socio Mis Empices, al cual le dimos los servicios de producción para la realización de la serie Tinder, por la cual somos acreedores a este premio. Esta serie es dirigida por Karen Evans, fotografiada por Carolina Costa. Es una serie de dos semanas de filmación, con un crew mexicano, locaciones en la Colonia Roma, llamados nocturnos. La verdad estamos súper, súper agradecidos con el crew, con nuestro socio, con Tinder. Estamos muy felices con este premio. Y pues nada, muchas gracias.